Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. El actor Julio Camejo dio mucho de qué hablar en las redes sociales tras confesar que sufrió acoso en los comienzos de su carrera en el teatro, un hecho que ya recorrió los andenes de la red. El actor Julio Camejo rompió el silencio sobre una propuesta que le hizo un director de teatro en sus inicios. Después de que el tema de los acosos alcanzó un punto álgido en México, Julio Camejo relató la terrible situación que atravesó al comienzo de su carrera, cuando el director le pidió que se quitara la ropa con el fin de apreciarlo en todo su esplendor. Julio Camejo pensó que esta clase de peticiones era común en esas épocas, momento en el que le brindaron un libreto de la obra con el fin de que el artista fuera a la casa del director para realizar la primera lectura. El titular del proyecto reaccionó diciendo, es para la producción y aquí como los personajes están desnudos, necesito verte desnudo a ti también. A pesar de que el actor Julio Camejo no brindó más detalles sobre el director que le hizo la propuesta indecorosa, sí compartió con los reporteros del programa Intrusos la primera idea que le llegó a la mente. Camejo comentó que le notificó al director cómo estaba la situación, destacando que se graduó de la Escuela Nacional de Arte y poniendo énfasis en que cualquier cosa que conseguiría la obtendría a base de esfuerzo y dedicación, sin caer en rechinar el catre. El cubano manifestó que al igual que otras historias que se conocen en el medio del espectáculo, al inicio de su carrera el director intentó verlo desnudo con el pretexto de ser una situación, la cual exigía su papel en la producción teatral. En una entrevista Camejo continuó diciendo, fue al inicio de mi carrera, a lo mejor era común en esa época. Me presentaron un libreto de teatro, el director me dijo vas a la casa para hacer la primera lectura y pues yo era nuevo en eso. Me dijo que esto era para la obra y aquí como los personajes están desnudos, él necesitaba verme así. Sin embargo, Camejo pudo salir bien librado del caso. En una entrevista él mencionó, le dije, mira brother, no va por ahí, yo soy un graduado de la Escuela Nacional de Arte y si voy a conseguir algo, lo voy a conseguir con mi talento más allá de una pretensión sexual. Así que yo me levanté y me fui. Esto lo aseguró sin revelar el nombre del director que intentó mirarlo sin ropa. Además, Julio finalizó su anécdota asegurando que gracias a que supo poner un alto, la situación no pasó a mayores. Las revelaciones de Julio Camejo, de 41 años, fueron entrelazadas con las declaraciones que hizo Marta y Gareda, la cual dijo que fue acosada en un restaurante, trayendo a la memoria el tema del suicidio de Armando Vega Gil, integrante del grupo de Botellita de Jerez tras ser acusado de abusador. Dale like a este video y comenta que opinas sobre estas grandes revelaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!